Dado el servicio de manera puntual a los contribuyentes, incluso se acondicionaron sillas para efecto de que cuando están haciendo su fila no estén parados y puedan tener una buena estancia mientras hacen su tiempo para pasar a las cajas respectivas. Ahorita, en los meses de enero y de febrero, hay estímulos muy importantes establecidos en la Ley de Hacienda Municipal, la cual nos señala que podemos otorgar ciertos y cuales descuentos. Tenemos también el estímulo del 10% por pronto pago en los meses de enero y febrero. Decirlo y comentar que desde luego ese descuento del 10% se viene a sumar a lo establecido, como decía ahorita en la Ley de Hacienda Municipal, referido al 50% que tienen por habitar los contribuyentes, los propietarios de los inmuebles y 40% en locales comerciales también. Y a su vez, pensionados y jubilados discapacitados tienen también un descuento del 80%. ¡No!